Música De niño mi padre me quería llevar a un equipo de fútbol para ver si pasaba una prueba. Lamentablemente el entrenador le dijo que yo no servía para eso, que me dedicara a otra cosa. Obviamente él me lo dijo de otra forma, ¿verdad? Me fui muy triste para la casa porque yo quería estar en el equipo y mi papá también quería que estuviera ahí con él, ¿verdad? En el equipo. Lamentablemente pues no fue así. Pero afortunadamente yo después de unos meses me di cuenta que una tía sabía jugar ajedrez y ella me regaló un tablerito de ajedrez magnético en donde aprendí a jugar las piezas. Un primo que por cierto está en este lugar el día de hoy fue el que me enseñó a moverlas. Y después de eso además me dijo que había un lugar en San Ramón frente al parque donde daban clases de ajedrez. Desde ese día me apasioné por completo de este apasionante, increíble deporte, me enamoré por completo y lo sigo jugando hasta el día de hoy. El ajedrez me ha enseñado muchísimo en la vida. Me ha enseñado a ser disciplinado, a no tenerle miedo a los errores porque en un ajedrez se equivoca. Hay jugadas que no son perfectas. Y es una de las razones quizás por la que estoy el día de hoy acá. Me he atrevido a hacer muchísimas cosas en la vida porque he tenido también disciplina gracias al ajedrez. He pensado antes de actuar y no me he embarcado en negocios sin antes analizar todas las, digamos, las diferentes expectativas o las posibilidades que uno pueda tener en ese negocio. En Juegos Nacionales en 1990 en San Ramón, en Alajuela, tenía yo tres, alrededor de seis meses de haber aprendido a jugar y me fui a una final donde estaban los mejores. Resulta que perdí todas las partidas. Iba y jugaba y perdía. Y me iba llorando para la casa desconsoladamente todos los días. Imagínense ustedes un niño de 12 años perdiendo todas las partidas contra muchachos más grandes, más fuertes, con más preparación que yo en ese momento, de todos los lugares del país. Pero una tía me dio unas monedas porque me vio muy triste. Me dijo, vaya, cómprese unos helados. Me fui con mi primo muy contento, por cierto, el que me enseñó a jugar ajedrez, y se me cayeron las monedas, salieron disparadas en un montazal por ahí. Entonces él me ayudó a juntarlas y pues al fin recogimos algunas y eso nos ayudó a irnos a comprar por lo menos el helado que yo estaba necesitando urgentemente en ese momento. Pero después de esto, el ajedrez me ayudó muchísimo porque jugué a un torneo y quedé en tercer lugar a nivel nacional, con solo 12 años. Esto quiere decir que el ajedrez me ayudó a salir adelante. En vez de perder y perder y fracasar y fracasar, yo vi esa expectativa, esa situación como algo para salir adelante, para surgir y no rendirme en el intento. Como pueden ver en la imagen, uno puede jugar ajedrez como dentro de un tablero, como si fueran piezas o con piezas grandes también. El ajedrez es divertido porque es un juego. Hay niños, por ejemplo, con hiperactividad que no pueden estarse quietos, pero resulta que a ellos les encanta el ajedrez. Si el ajedrez fuera aburrido, ellos no jugarían. Yo tengo de hecho tres estudiantes hiperactivos que son los mejores que tengo en estos momentos. El ajedrez además es inclusivo porque permite que niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres puedan jugar. Incluso hay una asociación que tiene personas con discapacidad visual en este momento y hay un campeón nacional de ajedrez para novidentes. Además, el ajedrez es gratuito. Hay, entre muchas, dos plataformas muy famosas. Una se llama alichess.org y otra chess.com, donde ustedes pueden aprender o perfeccionar su juego. De hecho, yo lo juego a diario y muchas de las personas que conozco juegan en esas plataformas también. El ajedrez tiene otra ventaja. No nos vamos a mojar, no nos vamos a insular o a desmayar del calor porque estamos en un lugar bajo techo por lo general y además, al no ser un deporte de impacto, no nos vamos a lesionar. Esto es bueno sobre todo para las personas que no pueden hacer ejercicios muy fuertes y que quieren disfrutar también de hacer deporte y lo pueden hacer con el ajedrez. Esta modalidad es muy interesante. Se llama ajedrez a ciegas y uno va desarrollando estabilidad con el tiempo. Yo me cubro el rostro y voy dictándole las jugadas a mi hijo. E4 E6 D4 D5 E5 Al fin E7 F4 F6 Caballo F3 F4 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 E5 También uno puede jugar un ajedrez mucho más rápido. Es una habilidad que uno también va desarrollando como el tiempo. Como este otro que se llama ajedrez blitz, que es el más gustado, más jugado por los jugadores a nivel mundial, no solo en Costa Rica. D4 O F4 F4 F7 En esta partida mi hijo tenía dos minutos para jugar todas las jugadas posibles y yo solamente un minuto, por eso es que jugamos tan rápido. Pero aún así la habilidad se desarrolla y se puede practicar de esta manera. Este 4 de mayo se declaró el ajedrez como interés nacional, interés público, interés educativo, lo que es una gran oportunidad para la educación costarricense porque abre grandísimas puertas tanto a clubes, asociaciones, a la Federación Costarricense de Ajedrez y a la educación en general. Y al respecto de la educación y el ajedrez les quiero comentar algo. Es un gran desafío el que tenemos los educadores en este momento porque una habilidad no se puede transmitir ni se puede enseñar. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñar habilidades si eso es lo que estamos haciendo actualmente? No transmitir conocimientos. Bueno, una habilidad debe desarrollarse. ¿Y de qué manera? Dirán ustedes. Bueno, al igual que cuando conocemos una bicicleta y todas sus partes, no podemos montarnos en ella y salir disparados en bicicleta corriendo porque nos caemos. De esa misma manera, nosotros necesitamos desarrollar la habilidad. Desarrollarla de manera que sistemáticamente podamos montarnos, incluso soltarnos de manos o pararnos en una sola llanta. La habilidad entonces consiste en tres partes. Primero la teoría, que es lo que sabemos todos por lo general. Luego la práctica y luego corregir esos errores para que esa práctica sea perfeccionada y luego tengamos la habilidad de jugar, incluso, como vieron antes, a ciegas. El ajedrez hace precisamente eso. Cuando me enfrento a una jugada, tengo que realizar algunas valoraciones, cálculos y decidir cuál es la mejor. Con el proceso de estar practicándolo constantemente, voy a mejorar. Reviso mis errores y perfecciono esa habilidad hasta llegar a primera división, a ser campeón nacional o hasta internacional. El Comité Olímpico Internacional ha declarado el ajedrez como un deporte. De hecho, este 28 de julio, en Chennai, la India, se van a desarrollar las Olimpiadas de ajedrez. Y ustedes, en este momento, en este lugar, a propósito de que el ajedrez es un deporte y quema calorías, ustedes están quemando alrededor de 15 calorías. Si sonríen un poco más y se aplauden, pues ahí se aumenta mucho más el asunto. El fútbol quema alrededor de 1.500 calorías en un partido de 90 minutos, una maratón de 42 kilómetros, alrededor de 2.800 calorías. Pero un par de ajedrecistas de élite queman alrededor de 6.000 calorías diarias. ¿Por qué? Porque las partidas a veces se extienden hasta 9 horas, o a veces hay dos partidas por día. El ajedrez competitivo tiene alrededor de 800.000 personas a nivel mundial. Y en Costa Rica, alrededor de 5.400 personas que juegan torneos activos. Pero este número se hace mucho más grande a nivel mundial. 600 millones de personas en el 2018 jugaban ajedrez antes de pandemia. Imagínense ahora con las redes sociales, con las plataformas en línea gratuitas, cuántas personas estarán jugando en sus casas todos los días. En Perú se descubrió con una investigación que el ajedrez considerablemente aumenta el rendimiento en matemáticas, incluso en escuelas públicas y privadas, con respecto a los niños o los jóvenes que no practican el ajedrez. En Armenia, de igual manera, se descubrió esto. Bueno, en Perú también se trabajó la atención y la concentración y de igual manera se descubrió que aumentaba considerablemente. En Armenia, como les digo, de igual manera, tanto la atención, la concentración como la matemática, pero además la memoria, la creatividad y otro montón de aspectos fueron desarrollados y evidenciados como que el ajedrez los aumentaba o los potenciaba considerablemente. Esta tarde yo les quiero proponer que ustedes, al igual que yo, hace mucho tiempo, realicen un movimiento, una jugada inteligente en sus vidas. Que le den la oportunidad al ajedrez y se la ven ustedes mismos de practicar este increíble y fascinante deporte. Sobre todo que lo jueguen con sus familiares, con sus compañeros y amigos, y que lo enseñen en sus aulas. Que aprendan para enseñar y transmitir y desarrollar este enorme potencial y todas estas habilidades que ustedes tienen dentro. Muchas gracias.